¿Cuál es el desafío de los futuros futuros? ¿Cómo hacemos ciudades resilientes? Y en eso Chile y Singapur pueden colaborar y se pueden abrir muchas oportunidades. Por ejemplo, nosotros hace muy poco firmamos un memorándum de entendimiento sobre hidrógeno verde. Eso nos va, aquí hay, es una relación de futuro, es un ejemplo de la relación de futuro que queremos construir con Singapur y que tiene que ver con este desarrollo sustentable, tiene que ver con la sociedad del futuro. ¿Qué es lo que aporta Chile? Chile, bueno, tenemos una experiencia, tenemos ventajas naturales, tenemos el sol, como dice el último artículo del The Economist, Chile exporta sol. Y Singapur es un país que tiene capacidad de invertir, los fondos soberanos de Singapur han sido uno de los fondos más importantes del mundo. Tiene una capacidad tecnológica y en este caso en particular del hidrógeno verde, claro, además de invertir también Singapur ve en esto la posibilidad de participar en la cadena comercial, en la distribución y también en el desarrollo tecnológico, porque todavía el hidrógeno verde requiere darle una vuelta a cómo se va a almacenar, cómo se va a producir, cómo se va a vender, cómo se va a transportar, todo eso es un desafío tecnológico que Singapur ya está trabajando en ello. Entonces, si uno piensa en el desarrollo sostenible, hay una complementariedad que podemos, los países, nosotros podemos trabajar, Chile y Singapur pueden trabajar juntos, no hay ninguna duda al respecto. Se han juntado 12 intereses muy similares. Singapur tiene un Green Plan 2030. Singapur quiere, en este Green Plan 2030, quiere promover las inversiones verdes, quiere invertir en empresas, quiere invertir en empresas que sean amigables con el medio ambiente. Y Chile le puede dar esa oportunidad a Singapur y puede dar alianzas importantes. Entonces, ese es el futuro. ¡Gracias!